Bueno, estamos de regreso y vamos a una nota muy especial porque se entregó el Balón de la Paz de las Olimpiadas Especiales de Deportes Unificados. Silo Procuna estuvo con nosotros, estuvo en el evento, perdón, esto fue en la Noria, vamos a verlo. De toda la gente que vino aquí, les damos las gracias por estar con nosotros. Un Balón, Un Mundo. Poder formar parte de esta gran iniciativa, Un Balón, Un Mundo, Deporte Unificado, un gusto, muchas gracias. Un Balón, Un Mundo. Sí, obviamente, deporte es salud y me parece importante promover, porque quizás hay una persona con este tipo de problemas que sienten que no son útiles en absoluto. Me parece que es un error y este tipo de actividades obviamente motiva a la gente que por ahí de pronto no tiene esperanza de nada. Me parece un acto bonito y la verdad es para poder. Que con un saludo, con un acto como este podemos brindar a ellos, pero siempre es bueno mostrar ese lado solidario y la verdad es que ojalá, ojalá se diera más alto como este. Me voy a Cruz Azul, si gana. Muy bien. Y bueno, qué bonito, olimpiadas especiales, chicos que tienen discapacidad mental, diferentes niveles y qué bonito que hagan este tipo de eventos. Sí, por supuesto. Qué padre Cruz Azul, darse el tiempo. Muy bien a todos involucrados. Sí, lo que es Cruz Azulino, sí, lo procura una hora.